Música 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 Se siente aquí... ¿Pongo allí como el año pasado? Ante todo agradecer la presencia de todos vosotros ante este acto que realmente representa el inicio de una nueva etapa del equipo de rugby que el año pasado, pues con ese gran esfuerzo que hicieron todos nuestros jugadores, pues en la última etapa no llegamos a conseguir por lo menos estar más cerca de la final en los playoffs. Pero bueno, yo creo que este año con la plantilla y los fichajes que me ha transmitido la directiva del club, creo que se ha conseguido un equipo con mucha ilusión, un equipo joven de muchas nacionalidades, lo cual nos va a enriquecer mucho este deporte. Y que tenemos muchas esperanzas y toda la fe en todos vosotros, en todo el equipo, ya no solo de jugadores, sino jugadores y equipo técnico, porque al final todos sois un equipo. Sabéis que el proyecto es un proyecto muy importante, es un proyecto de ganadores, es un proyecto titánico porque, como os podéis imaginar, todos los clubes se habrán reforzar, todos los clubes, todos queremos estar arriba y BASCO quiere estar, como la temporada pasada, marcando las diferencias. Así que, como os podéis imaginar, tenemos mucha fe en todos vosotros. Creemos que el capital humano que va a formar esta temporada del equipo BASCO es un gran capital, vais a tener todo nuestro apoyo. Y vamos a ver si empezamos este domingo, que es un partido difícil, porque jugamos, precisamente, quizá con un, si no es el candidato más duro, uno de los candidatos más duros, ya que es un equipo de división de honor que ha descendido, pero tiene una plantilla de división de honor. Entonces, yo creo que este domingo va a ser la prueba de fuego y, bueno, después a seguir. Y, insisto, tenemos muchas esperanzas depositadas en todos vosotros y que espero que, entre todos, podamos conseguir estar arriba del todo. Así que, muchas gracias, bienvenidos a todos, porque veo que hay muchas caras nuevas y que tendremos más ocasiones de tener charlas y cambiar impresiones y que esas impresiones sean positivas. Así que, bienvenidos a todos y muchas gracias, patrocinadores, que también nos acompañan en este evento, los cuales también quiero retransmitirles el agradecimiento del patrocinador principal, ya que, gracias a ellos, también con su apoyo, al concejal de deportes, que también las instituciones son muy valiosas a todos los niveles, y a vosotros como medios de comunicación, que también sois imprescindibles para que todo lo que se consiga en el campo se pueda retransmitir y podamos fomentar el deporte. Nada más que repetir un poco lo que, bueno, pues lo que desde nuestra parte, desde la Administración, vemos en este gran proyecto, este proyecto que ha venido para quedarse, y esta nueva contribución de un patrocinador como VATCO, que no solo en el rugby, sin un montón de actividades en nuestra ciudad y en Cantabria en general, pues está apoyando y está ayudando al desarrollo de nuestro deporte, en concreto aquí en la ciudad, y por ello, pues nada más que agradecerle y, bueno, pues desearle lo mejor. Creo que el binomio, este patrocinador principal, más todos los que estáis también en este proyecto, y además un club con el trabajo bien hecho desde abajo, pues creo que es la mejor fórmula para conseguir objetivos ambiciosos, y en eso, pues bueno, pues creo que siendo deporte y teniendo en cuenta todas las circunstancias que pueden conllevar, pues el éxito o el fracaso en cada una de las temporadas, pues creo que los ingredientes son inmejorables, se está trabajando desde dentro para que las condiciones sean las mejores, y a partir de ahí, pues bueno, pues está en las manos de, no solo de todos vosotros, de los que llegáis nuevos, bienvenidos a la ciudad, por supuesto, y bueno, habéis venido a un gran club y a un gran proyecto, y por eso seguro que lo vais a valorar y vais a conseguir la implicación necesaria para conseguir un objetivo de lo más ambicioso que se pretende, como lo es comercialmente esta casa y como lo es ahora mismo el club en el que habéis desembarcado, y por ello, pues nada, pues animaros a que entre todos hagáis y conseguáis los objetivos que nos benefician a todos, y por ello, pues tenéis todo nuestro apoyo, y esperemos que las cosas con todos los problemas que conlleva y todas las dificultades que conlleva un ascenso, también el factor suerte, las lesiones y demás, pues esperemos que todo se pueda minimizar y se pueda conseguir para conseguir los logros, por ello, mucha suerte y bienvenidos. Bueno, buenos días, gracias a todos por venir. Comenzamos una nueva temporada, que yo creo que va a ser la más ilusionante desde que yo estoy en el club, porque tenemos un reto muy importante y no es otro que ascender a División de Honor. El año pasado fue una temporada de transición, llegamos hasta donde llegamos y creo que lo hicimos bastante bien, pero este año hemos conformado una plantilla que creemos que podemos dar el paso a la máxima categoría del rugby. Bueno, para ello contamos con la colaboración de la empresa Vazco, de la Fundación Fusodeva, de todos los patrocinadores que nos apoyan, colaboradores, a los que estamos muy agradecidos, porque sin ellos, desde luego, esto sería imposible. En cuanto a la plantilla que tenemos, Rubén, que es el director técnico, os dará ahora más detalles. Y bueno, sabemos que va a ser un reto muy difícil, empezamos con un partido muy complicado, que es en Guecho, que como ha dicho José, es un recién descendido de División de Honor, un histórico del rugby que, por supuesto, quieren volver a subir y lo vamos a tener muy complicado, pero bueno, para eso nos hemos preparado durante toda la pretemporada. En cuanto al resto del club, pues quiero destacar que tenemos ocho incorporaciones de jugadores que han estado en la cantera, que se incorporan a los equipos senior, y bueno, pues desearles la mejor de las suertes a los ocho, y que disfruten del rugby ya en la categoría más alta. Seguimos afianzando el equipo de chicas, el femenino, hemos ampliado el cuerpo técnico, han venido muchas chicas nuevas, con lo cual el equipo este año volverá a dar guerra por los campos. Y una de las novedades que tenemos más destacables es la incorporación para la escuela de un director de escuela, que se trata de Barty Hills, jugador inglés de la primera plantilla, que tiene una amplia experiencia en gestión de equipos y de escuelas, y nos va a ayudar a gestionar toda la escuela, formación de entrenadores, etcétera, etcétera. Y bueno, por último quiero anunciaros que desde hoy se ha publicado la nueva página web del club en el dominio www.vazcorrubbiclub.com y bueno, lo hemos hecho con la colaboración de la empresa Citellia, que ha sido la desarrolladora del proyecto, y la Fundación Fusodeva. Con esto esperamos mejorar la relación de comunicación entre los aficionados al rugby, los aficionados al club y el club. Entonces, desde hoy estará disponible la nueva página web. Y bueno, sin más, pues dejarle a Rubén y a Simon, el entrenador, que veo que llega ahora por aquí, pues que os expliquen un poco el tema de la parte deportiva y las incorporaciones y los jugadores que se mantienen de la temporada pasada. Vale, lo primero que hemos hecho ha sido renovar a los jugadores que nos gustaron el año pasado, nos ha costado mucho, porque todos ellos tenían ofertas de club de división de honor. Ese es lo primero que nos empeñamos y el primer trabajo que quisimos conseguir, y una vez conseguido eso, empezamos a buscar nuevos jugadores. Estos nuevos jugadores, unos han sido para sustituir a los que el año pasado no nos convencieron por distintas causas, no se adaptaban a la línea de juego que quiere el club, etc. Estos fichajes, y luego también hemos reforzado las líneas que creemos que estaban un poco más flojas en el club. Todo esto han sido nueve jugadores nuevos lo que hay. Y os los voy a comentar un poquito rápidamente para no extenderme mucho y poco más, os los presento. Que son, en la primera línea nos vamos a reforzar con Elliot Kahn, es un jugador inglés que está formado en la escuela del Leicester Tiger. Luego hemos traído a Iñaki Oyarzun, es un pilier, es español, hizo al revés que todos los argentinos que vienen aquí a jugar. Él con 21 años decidió irse a Argentina a formarse y ha estado allí cuatro años jugando en el Puyrerón de Buenos Aires. Y es un chico con 27 años y mucha experiencia, es un pilier número uno. Luego en la primera línea también vamos a contar con Tian Lambrecht. Este jugador ya le quisimos traer el año pasado, pero una desafortunada lesión pues no pudo ser posible. Y este año se incorporará con nosotros a finales de octubre cuando acabe sus estudios en Sudáfrica. Pasamos a la segunda línea que también creemos que el año pasado estaba un poco viuda y hemos traído a dos jugadores. Pablo Desgrave es un jugador argentino de 26 años que el año pasado estuvo en Madrid jugando en las ligas regionales con el CAO, viene de Argentina y, bueno, creemos que va a aportar mucho peso y experiencia en la melé. Y con él también va a estar de segunda línea Michel Rian. Michel Rian se incorpora el 26 de septiembre, todavía no le tenemos por aquí, es un jugador neozelandés. Creo ahora son 26 años también, tiene experiencias en ligas en Nueva Zelanda, claro. Y también esto es un poco una anécdota para que os hagáis la idea de cómo es este jugador. Ha estado jugando dos años a fútbol australiano. Es un jugador, pese a ser segunda, que puede jugar también de ocho, es súper dinámico. Es un jugador de 1,97, 114 kilos y va a aportar mucho en la melé y en el juego abierto. La tercera línea la teníamos, estábamos muy contentos con lo que teníamos, entre los fichajes y lo que hay en casa y no traemos nada nuevo. Luego hemos reforzado el puesto de apertura con Time Fine. Es un jugador inglés, viene del Leicester Lions, muy dinámico y con mucha visión de juego y todo basado en lo que queremos que el juego desarrolle Vasco. Luego hemos incorporado también un centro, que es Green. Este jugador viene con un currículum muy alto y tenemos muchas expectativas puestas en él. Es un jugador que marcará las diferencias. Ha estado convocado con Off Black para el Mundial Sub-20. Por una desgraciada lesión no pudo debutar en el último día de concentración, pero ahí estaba. También vamos a incorporar a Kurt Davies, es otro jugador neozelandés, es un utility bag, jugará de 10, 12, puede hacer funciones de 9 también. También es un gran jugador que marcará las diferencias, creemos. Este muchacho ha sido 23 veces seleccionado con la selección Off Black universitaria. Se incorpora el día 16, después del partido de Guecho. Luego tenemos también Luciano. Luciano es un jugador que lleva tres años en España, ya es seleccionable. Ha estado tres años jugando en la vila. Con ellos consiguió el ascenso y con ellos jugó el año pasado toda la campaña en división de honor. Y es un jugador que hemos incorporado a última hora, que nos va a ser muy útil. Es un definidor muy rápido, juega de ala y de zaguero. Y es una cosita que nos faltaba en el equipo. Y si no me equivoco, con esto acabamos con los refuerzos del club. Las renovaciones ya las sabemos todas. Nuestro capitán Nils, nuestro querido amigo Romain, nuestra primera línea Ale. Y nuestros queridos salteños Salta, Balta y Nico. Que yo creo que ya no hay que hablar nada más que ellos, ya les conocemos del año pasado. Y con esto he acabado y cedo un poco la palabra a Simon. Tengo mucha fe en el equipo que Rubén ha organizado este año. Y vamos por todos. Vamos a intentar ganar todos los partidos que tenemos. Ya sé, es deporte, es difícil, pero tenemos un equipo capaz de ganar todo. Entonces, esas son mis expectativas y espero que los jugadores estén bien. Este año tengo Lucho conmigo, de segundo entrenador, que va a ser muy útil porque es un jugador y va a ser un gran entrenador y tiene mucha experiencia. No creo que va a apuntar mucho, realmente. No voy a decir mucho más, realmente. Solo es que yo creo que tenemos un buen equipo. Tenemos un equipo muy dinámico, que ha explicado Rubén antes. Y con los nuevos incorporaciones y con los chicos que tenemos, que tenemos que ir sí o sí a intentar a ganar todos los partidos. Y tengo fe que podemos hacerlo. Va a ser muy difícil, es deporte, ya lo sé. Hay 36 equipos en España en División 1B que quieren subir y solo uno sube directamente. Hay tres lejos de 12, 36 equipos. Y también me encanta que hay gente como Maravini y Sedano que siguen con el equipo. Y Maravini tiene 18 años recién cumplido este año y es un chico que va a estar convocado mañana o domingo con el equipo. Entonces, chicos de la casa son muy importantes también, no solo gente de fuera. Gracias. ¿Ok? Sí, corre, corre. Gracias.